Agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido hasta que la Fiscalía General del Estado pague el recurso correspondiente a la dotación complementaria para más de 5 mil trabajadores de la dependencia estatal. María Eugenia Salgado Guzmán, titular del Ministerio Público, informó que sostuvieron una reunión con el vicefiscal de presupuesto de la Fiscalía, Jesús Galeana, y ante la nula respuesta los trabajadores acordaron este lunes parar labores hasta que el fiscal Miguel Ángel Godínez atiende y resuelva este conflicto laboral. Nos vamos a paro indefinido y realizaremos marchas, esto en virtud de que el representante del Fiscal General del Estado reventó la negociación en nuestra mesa de trabajo que teníamos contemplada para el día de hoy a las 12 del día, asimismo el día de mañana. Salgado Guzmán dijo que desde 1997 se constituyó de manera oficial el pago de este bono de fin de año, recurso que envía la Federación y la Fiscalía le corresponde entregarlo a sus trabajadores. Aseveró que de inicio se les entregaba una cantidad de 60 a 90 mil pesos y ahora únicamente han recibido 6 mil pesos. Lo cierto es que esta dotación se da desde 1999 a la fecha y desde hace cuatro años atrás la dotación complementaria ha ido disminuyendo de una manera irrisoria. Revelaron que el fiscal Miguel Ángel Godínez, quien está rodeado en sus oficinas de policías ministeriales con armas largas, les advirtió que si se manifestaban se atuvieran a las consecuencias lo que consideraron como una amenaza. En la mesa de trabajo se dijo que nos atuviéramos a las consecuencias en caso de que realizáramos paros o realizáramos marchas. Dieron a conocer que al interior de la Fiscalía General están formando un sindicato independiente para defender los derechos laborales de todos los trabajadores de dicha dependencia. José Luis López, Noticieros Televisa.